Que puedes ser lo que quieres ser. Y realmente, pues sí, de que puedes, sí. ¿Te quieres creer caballo? Pues qué pena, pero pues sí puedes. Aquí el detalle es que no quieras imponerle a los demás que piensen que eres caballo. No, no voy a pensar que eres caballo, eres una persona. Si tú te crees caballo, pues qué pena, que lástima por ti, pero yo ni te voy a llamar caballo, ni te voy a tratar como tal, porque no lo eres. Ese es un engaño. Y al respecto de esto, quiero leerles algo que me he encontrado ya en repetidas ocasiones en Facebook, en Twitter, en varias redes sociales que me ha parecido muy rescatable. Me he identificado por mucho de lo que dice este texto para mostrar nuestra postura como padres y que dejemos ya, por una vez por todas, de quedarnos callados ante la ideología que quieren o pretenden imponerles en las escuelas, en los medios de comunicación frente a grandes industrias de entretenimiento o de marcas, de productos, cuándo vamos realmente a ser valientes para decir qué realmente queremos y qué queremos para nuestros hijos. Y entonces empiezo a dar lectura. No es que yo lo haya escrito, repito, no es de mi autoría, pero yo me identifico con esto, con este texto. Y dice, si mi hijo de cuatro años me dice que se quiere vestir de princesa, le diré que no, porque él nació un niño y los niños son príncipes. Voy a tratar que mi hija prefiera practicar un deporte de su agrado o violín, pero no voy a apoyar comportamientos masculinos, así como no voy a avalar que alguien le diga que existe un tercer género, le voy a enseñar que no, que hay solamente dos cromosomas, que sí, que Dios creó al hombre en principio fue a Dan y a Eva. Ah, pero eres cuadrado, autoritario, legalista, mente cerrada, no le puedes obligar a la criatura. Pues lo siento por ti, pero la respuesta es sí. Así como le obligo a comer verduras, a hacer sus tareas, a cepillarse los dientes e ir al dentista, le obligo también a que duerma a una hora determinada, también puedo elegir qué ropa comprarle, porque me cuesta a mí. Porque en la vida hay reglas, no se puede hacer todo lo que uno quiere, cuando quiere, como quiere, a la hora que se le antoja. Y no por eso le amo menos, muy por el contrario, porque le amo, lo hago. Ahora, si después ya siendo un adulto, porque ese era el ejemplo que me daban mis padres y porque esa es la edad legal, donde uno adquiere capacidad de hecho. Mi hijo viene y me dice, papá, desde hoy yo quiero ser musulmán, budista, vegetariano, vestirme como mujer, cambiar de sexo, ser espiritista, caníbal, vampiro o un árbol. Bueno, ahí será otra cosa. Pero antes, mientras esté bajo mi techo, no. Antes no voy a huir de mi responsabilidad de padre, de madre y mi obligación de enseñarle las cosas como son. Una cosa es enseñar a respetar las decisiones de las personas y no excluirlas. Otra cosa es que te obliguen a pensar como aquellas personas que deciden cierta opción y las aceptes y las imite. ¿Qué le pasa al mundo? Pues bueno, si piensas igual, te invito a que lo expreses y no te quedes callado. ¡Basta ya! Si otros gritan sus derechos, gritan su orgullo de ser o de no ser, de estar o de lo que sea, ¿por qué yo no voy a gritar mi orgullo de ser papá, de ser mamá, que ama a sus hijos y de mis convicciones? Entonces, yo te invito a que este texto que acabo de leer, si tú quieres y así lo decides, cópialo, pégalo en tu muro de Facebook, en tu Twitter, que bueno, es muy extenso, no se podría, pero puede ser una copa, una foto, no lo sé. Tú tendrás mejor idea de dónde expresarlo, pero ya hemos dejado pasar mucho. Y podíamos estar totalmente firmes en nuestras convicciones, pero como no decimos nada, siguen avanzando, siguen avanzando. El taparnos los oídos, el taparnos los ojos, no significa que deje de existir. Tenemos que decir algo. Imagínate que este texto, que puede ser un ejemplo, y podemos decir todavía muchísimas otras cosas, se queda muy corto, pero sí me gusta que sea muy claro, de decir, no le voy a decir a mis hijos que hay 80 sexos, 80 géneros, perdón, no, 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 voy a decir eso. ¿Por qué no? No, pues es que pobre, eres un tirano, dictador, dime como quieras, es mi hijo, ¿no? Pero si cada vez más lo decimos, lo exponemos, lo manifestamos en diferentes foros, en redes sociales, en la escuela, en donde ustedes quieran, pero decimos algo, no necesariamente tenemos que exaltarnos, irnos a la yugular de alguien. No, 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 no malinterpreten, expresar y decir no, no estoy de acuerdo. Es ahí en donde muchos, muchos van a voltear a vernos y van a decir, pues es que yo tampoco, pero no sabía cómo decir que no. Da miedo ser el primero, da miedo el tomar la batuta, porque puede ser que no haya seguidores, no de nosotros, sino que secunden nuestra opinión, sí puede ser, y nos sintamos más solos que nada. Pero no por eso, no debemos decir no, o no estoy de acuerdo, o en la escuela no, ahí está, con mis hijos no te metas. Y esta ideología que ni se le ocurra tocar a mis hijos, porque yo los educo, yo los protejo, porque yo sí los amo. Que no me vengan con la falacia, porque aparte, lo peor de todo es que se las compramos. Es que es amor, es que por amor tienes que ser diverso y dejar que tu hijo piense como él quiera. No, por Dios, claro que no. Como él quiera, como él quiera cuando esté grande, ya tendrá un criterio propio. Ya habrá pasado por experiencias, ya habrá pasado por conocimiento, ya habrá pasado por muchas cosas. Que le digan que es adecuado, que no, que si los principios fueron adecuados, inculcados, pero inculcados apropiadamente, tomará buenas decisiones. Y si no, pues a lo mejor no las tomará bien. Pero ya tendrá su criterio. Mientras me toca a mí formarle. Que también no se confunda esto como que soy la inquisidora y que la dictadora, que se hace en casa lo que yo digo. No se hace lo que yo digo por esto y esto y esto. Y yo veo que es mejor, yo considero que esto es adecuado para tu formación, para tu crecimiento, etc. Toda esta formación que los padres finalmente, tú dime o di lo contrario que yo, por favor, si así fuera necesario. Pero el último fin que los padres queremos con nuestros hijos, claro, el último, pues es que sean felices. Y el tomar buenas decisiones, el formarlos, es por eso, es para que en su momento, sean felices, que la regamos mucho en el camino, sí, pero esta formación empezando a decir la verdad, créanme que va a ser unas personas felices. Oye, tú nunca me dijiste nada. Mira en qué error caí. Y todo porque, pues, para no hacerme sufrir, pues estoy sufriendo más ahora. Entonces, yo los educo, yo los protejo, porque yo sí los amo. El Estado no los ama. A ver, eso también un principio que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿El Estado crees que va a amar a tus hijos? ¿Realmente crees que quieres su bien? No, hay intereses muy, muy perversos.